bueno chicos acabo de grabar un vídeo y me di cuenta que como pueden ver acá mi micrófono estaba apagado así que voy a tener que grabar de nuevo mientras hago un show nuevo les voy diciendo que tenemos un grupo en telegram que le voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que se unan está buenísimo me mandan muchísimas dudas se responden entre ustedes es de martin pc y de freestyler y en realidad de iluminación en general porque por ahí preguntábamos cómo está cómo salieron tal o cual luminaria ahora lo que voy a hacer es cargar mi workspace ya la tengo lista en un pendrive para todos lados porque la verdad es muy cómodo hoy vamos a ver efectos en martin pc la verdad que es un tema muy sencillo y pero seguramente a ustedes le va a gustar saber cómo se graban y cómo se ejecutan que lo más importante recordar que no es como el freestyler cuando estamos reproduciendo un efecto nosotros podemos grabar ejecutando tampoco hago la anteriormente en anteriores versiones tenía el problema que o hacíamos ejecutamos o grabamos nosotros podemos hacer todo junto acá está re bueno eso primero lo voy a hacer acá es cambiar una cosita que me quedó siempre de cada vez que entonces tengo que cambiarla un día lo voy a hacer lo voy a estar bien que acá siempre me pongo los playback botón salado de mi consola virtual y lo pongo en 5x5 5x5 muy bien y capaz que también le pongo small voy a poner save ok y vamos a pachar algo algo lindo yo creo que voy a pachar unos nebulas si de 10 canales muy bien voy a pachar 20 de estos y me olvidé de esto voy a poner así nomás no vamos a a meternos mucho en eso y uno sharpies porque ya saben que tenemos uno y voy a pachar 30 sharpies como ven ya me lo puse en el universo 2 porque no le alcanzaba para ponerlo en el universo 1 así que ya directamente me lo pasó al 2 esto que acá voy a tener que ponerle filtro para ir a mi sharpie y los voy a poner en el plan 2d lo voy a poner en cuadrado porque el que hice anteriormente no le pude mostrar algunas cosas porque estaban en un círculo lo había hecho un círculo esto lo voy a poner cuadrado voy a poner me hice 30 así que 3x5 quedaría perfecto ahí estamos y mis squash perdón mis parlet de contra serían fantásticos quedarían ahí estas por acá de contra quedarían muy bien y ya está tenemos un escenario armado es una exageración obviamente voy a poner por acá me voy a poner yo por acá me parece que me quedaron media chueca pero bueno no importa ahora vamos a aprender una cosita en particular yo voy a abrir donde se lo podría explicar creo que en cualquier lado en esta por ejemplo se lo voy a explicar voy a borrar esto un segundo voy a abrir algo que para explicarle una cosita antes de empezar a ver que tienen que tener muy en cuenta esto no este programmer parámetros estos todos estos que ven acá son los parámetros base como dice acá o base como le quieran decir ustedes estos estos son los parámetros bases de nuestra luminaria a partir de esto va a variar el efecto o no por ejemplo si tenemos el panel en un lado o el panel en otro lado o el tile en un lado la intensidad en un lado según esto va a variar nuestro efecto le hacemos clic acá arriba tenemos effects y esta es la pestaña de efectos en realidad acá abajo tenemos todos juntos tenemos por un lado los datos base y por otro lado los efectos depende como esté una cosa a la otra va a ser determinada u otra cosa bueno lo primero para que sepan que se graba es la intensidad generalmente yo lo voy a poner en full acá voy a poner record y en un submaster esto lo vamos a ver todo este temón acá lo vamos a ver en el tema de record vamos a ver todo este tema de los submaster y todas estas cosas que me parece que la deberíamos haber visto antes pero yo sé que le gusta este temita ahora así que lo vamos a hacer ahora el temita de los efectos y como grabarlo y como ejecutarlo creo que lo más interesante de este programa bueno vamos a grabar vamos a empezar con los beams y vamos a ver algún efecto primero voy a bajar la intensidad y vamos a trabajar vamos a hacer un barrio de intensidad vamos a trabajar sobre eso entonces abrimos nuestras pestañas voy a cerrar esto acá y nos posicionamos intensidad si queremos trabajar sobre el shooter nos posicionamos sobre el shooter dependiendo en cual o cual estemos acá acá no va a aparecer acá arriba shooter por ejemplo vamos a ir a effects y dice swimming on shooter por ejemplo y si vamos a intensidad swimming on intensity así que este efecto que apliquemos ahora va a ser sobre intensidad y si nos posicionamos sobre este sobre el shooter yo voy a hacerlo sobre intensidad esto es el swing que sería como vemos en este eje cartesiano hasta donde va a subir la línea o sea la intensidad como podemos ver nos separan enteros acá hay dos enteros hay uno acá y uno acá arriba así que dos por tres enteros dice que hay seguramente para llegar hasta arriba del todo como ven le voy a dar un poquito esto es la velocidad del efecto como le voy a dar efecto llega hasta arriba pero podemos poner hasta la mitad un entero sería hasta la mitad ahí vemos hasta la mitad yo lo voy a poner al máximo porque hay intensidad esto es el el modo sería esto lo vamos a ver mejor cuando vemos effect timing y esto sería el multiplicador de la velocidad esto sería como una línea que va hacia allá en el timing que tenemos tenemos algo así como un retardo de la señal de mx entre comillas muchas comillas porque no es eso podemos ponerla por ejemplo dos por dos como ven acá va haciendo uno después el otro tres por tres vamos a ponerlo cuatro por cuatro que justo tenemos ahí vamos a ponerle cinco perdón nos va haciendo a cinco esto lo vamos a poder hacer de otra forma también que nos lo haga de otra forma y un esto sería este paso por paso por ejemplo si ponemos 30 va haciendo uno después el otro después el otro en este está bueno cuando hacemos un step ponerle muchísima velocidad por ejemplo así que vamos a ponerle mucha velocidad como pueden ver ahí nos van haciendo nuestro step uno por uno voy a bajar la velocidad y le voy a mostrar que haríamos con el wave o el atenuador o el retardo de mx mal dicho nos hace este efecto muy lindo en la máscara lo hice en bloque porque la verdad que ahora no vendría el ojo como pueden ver lo podemos dividir ahora tenemos cinco columnas y nos lo hacen en en las cinco columnas tenemos una máscara por cuatro está perfecto como ven nos lo va haciendo a cuatro nos queda muy buen efecto si le ponemos cinco por ejemplo va a variar en uno ahí nos queda ideal podemos podemos vamos a hacer groups no por grupos no fan por ejemplo vamos a ponerle yo tres y vamos a ponerle cuatro acá vamos a ponerle cuatro acá también y ahí tenemos otro como ven lo hace como de costado está re bueno eso vamos a ponerle acá quince es cuestión de ir jugando acá le vamos a poner dos el que no nos da como una recomendación al programa como quedaría mejor bueno acá el que más nos ayudaría es bloques cinco y treinta nos quedaría perfecto nos quedaría algo algo rarísimo hecho pero nos quedaría bueno vamos a ponerle por dos y por dos acá ahí tenemos el bloque hecho está muy bueno si le pondríamos por cuatro y por cuatro acá no haríamos de cuatro cuestiones cuestión de ir jugando nos da muchos y con step también sería el mismo caso digamos vamos a ponerle más vamos a poner acá eh perdón perdón treinta no porque treinta queda muy mirror para la x está muy bueno también bueno esto es cuestión de ir jugando después tenemos acá si ven acá hay un circulito relleno que es donde estamos trabajando y uno que no está relleno que no estamos trabajando yo le voy a poner off a esto digamos así como estábamos y esto le voy a poner off a todo y como ven en efecto timing vamos a apretar hacerle clic de nuevo y nos abre otra pestaña que acá tenemos delay switch y esperar lo que vemos que estamos viendo acá en realidad es vamos por ejemplo esperar uno por ejemplo ah claro si esto es recuerden que es como una línea tengo que darle delay por lo menos o switch vamos a darle delay y vamos a darle yo 100% y vamos a darle switch vamos a darle 5 no vamos a darle 50 y vamos a dar 1 o da varios mejor esto va a dar un retardo de señal cuando combinemos con esto va a quedar bastante distinto voy a darle un poquito de switch el twist el white espera 4 tiempos en realidad esto depende como nos guste hacerlo podemos también grabar todo esto individual acá abajo y el grouping la verdad que nos ayuda muchísimo voy a hacerle clear a todo esto listo el grouping está bueno porque si ya sabemos cómo hicimos la por ejemplo acá nos agrupó por x por 2 y acá vemos cuáles son podemos revertir ponemos reverts si no nos gustó o invertir no invierte invertir máscara eh así que cuando pongamos grouping por ejemplo vamos a ponerle por 4 no se le suele seleccionar un el primero uno uno dos tres y después el otro entonces cuando apliquemos el efecto solo va a aplicar sobre esos que ahí seleccionó el automáticamente por ahí en este caso particular hay un uno que nos ayudaría un montón que es block x vamos a ponerle por 2 seleccionar de a bloques por ejemplo creemos estos 4 hagan un efecto le damos el efecto que queremos que haga ese barrido por 5 le ponemos y nos lo hace como pueden ver y así podemos ir por la estructura eh creo que es eh para cambiar la idea podemos invertir la máscara y que eso haga una cosa por ejemplo en este caso y que lo atraga en otra supongamos que ese es nuestro contra vamos a hacerlo cada vez 5 también queda algo interesante el programa obviamente está preparado para muchísimas luminarias pero cuando tengamos menos menos kilombo la verdad y bueno y el último el bueno el el flaming es por ejemplo lo vamos a ver más en el pan pero por ejemplo si tenemos la estructura chueca como acá podríamos levantarlo un poquito y eso nos va a corregir el efecto voy a poner clear por ejemplo en el pain el tile es donde más se usa el grouping ya lo vimos el rate ya bueno ya saben global fade speed la velocidad global del fade eh global effect speed esto va a controlar la velocidad de todos los efectos bueno select eh speed obviamente ya sabemos lo que y la velocidad al aire eh bueno vamos a grabar vamos a aprender a grabar como se vamos a aprender como se como grabo yo por lo menos los efectos yo selecciono los móviles que quiero grabar eh voy a grabar estos de acá todos voy a la intensidad y lo primero que voy a grabar el switch swimming perdón que lo voy a grabar al máximo y le voy a poner intensidad barrido voy a hacer un barrido un override logramos siempre como un override le voy a dar una velocidad le voy a dar bastante velocidad voy a ponerle record barrido speed voy a ponerle primero speed barrido y como pueden ver si yo ejecuto esto no va a hacer nada en realidad ahora no va a hacer nada wow pero para que vayan viendo si yo ejecuto la intensidad con este voy a manejar la velocidad y con este la la intensidad y con este la velocidad le bajo va a ir más lento si le subo y para el step o lo que quiera grabar yo en ese momento pueden grabar pueden grabar por step o pueden grabar generalmente yo uso el atenuador generalmente por ejemplo yo voy a grabar por 30 2 por 30 por ejemplo ¿por qué? ¿por qué le pongo 2 por 30 acá? 2 por 30 porque son están de a 2 y son 30 cabezales lo grabo como un override voy a grabar otro por 10 10 por 30 y voy a hacer uno 30 por 30 también esto en realidad siempre me los acuerdo yo porque yo soy el que ejecuto y graba que graba y ejecuta pero si ustedes pueden ponerle más palabras el step voy a hacer un step por 30 directamente eh por 30 30 por 30 y le agrego por ahí la S para acordarme eh y acá se pueden pasar voy a poner para que vean 60 60 voy a buscar 60 60 por 30 en realidad es como un engaño por así decirlo al programa y yo creo que más nada voy a hacer clear y le voy a mostrar lo que sucede cuando por ejemplo vamos a ejecutar nuestro barrido ahora le voy a dar un poquito de velocidad y la intensidad ahí está ejecutando le voy a hacer primero un 2 por 2 en la console virtual lo voy a ejecutar al 2 por 30 como ven 2 por 2 voy a hacer el 30 por 30 como pueden ver me está haciendo el barrido 30 por 30 esto lo pueden separar de a grupo como ustedes quieran y el 60 por 60 que también queda muy bueno le vamos a dar más velocidad esto lo podemos dar menos velocidad como nosotros querramos y si subimos la intensidad no lo va a hacer distinto obviamente no lo va a hacer o podemos bajarlo un poquito y que nos lo haga así recuerden que esto lo hicimos sin intensidad al taco pero si subimos mucho con intensidad al taco sería al revés del efecto si lo iré apagando y voy a hacer el step para que lo vean también por eso lo hago con mucha velocidad generalmente como pueden ver ahí está haciendo el step bueno voy a dejar de ejecutar esto y vamos directamente a lo que nos a lo que sería lo siguiente que sería el panitil voy a seleccionar estos voy a subir la intensidad del zoom master de los beams y generalmente lo que hago yo es grabar una posición lo primero que hago voy a grabarla ahí panitil los dos y voy a poner posición 1 1 como un overrace siempre grabo las posiciones lo ejecuto y va a quedar así en mi plan bueno y a partir de ahí de la primera posición que grabo empiezo a hacer mis efectos el único que tiene dos swimming es el panitil que tiene swimming pan y swimming til generalmente lo primero que hago acá es grabar esta figura del círculo lo primero que hago porque es la que más utilizo la grabo acá abajo siempre círculo la ejecuto automáticamente hago clear y vengo y sigo con el tema del efecto después lo que hago es subir el pan acá seguramente me va a dar máximo y máximo y ver hasta donde llegan mis beams con la velocidad mis beams llegan hasta 45 esto parece que se pasan en 45 generalmente por ejemplo estoy en un salón y veo que llega 32 por 32 bueno me la hago acuerdo y voy grabando uno por uno generalmente grabo primero el pan voy a ponerle al pan máximo por ejemplo voy a ponerle al record pan como un overrace siempre recuerden grabarlo clear channel voy a ver esta al máximo también ustedes graban hasta donde puedan digamos deberían haberlo probado antes y ya saben estos se pasan en 45 así que le voy a poner 35 y speed bien esto le voy a poner clear y como pueden ver esto está interesante vamos a tener nuestro primer efecto grabado como van a ver con este manejamos la velocidad si apretamos acá se sube la velocidad esto lo pueden configurar de todas maneras ahí tenemos el pan también grabado y algo que grabo aparte yo en mi playbacks vengo acá voy a seleccionar las beams voy a cerrar esto porque si no no vemos nada vengo acá fx fx timing voy a poner 2 por 30 igual que lo hizo lo yo hago después pero generalmente lo separo 2 por 30 y voy a hacer un 30 por 30 para hacerla más corta 30 por 30 record 30 por 30 uff me equivoqué me re equivoqué me re equivoqué me super equivoqué acá la pifí mal voy a hacer un delete voy a borrar eso directamente sin querer grabé una arriba de la otra voy a hacer un 2 por 2 primero 2 por 30 perdón y después un 30 por 30 y voy a ejecutar porque yo ya sé que va a quedar mejor la 2 por 30 y la voy a ejecutar y como van a ver cuando yo ejecuto primero siempre se sube la velocidad primero y después recién el tilde del pan como pueden ver 2 por 2 y el 30 por 30 cuando lo ejecute va a ser 30 por 30 o sea 1 por 1 y creo que me está ejecutando el 2 por 2 todavía si y ahí tienen 1 por 1 esto le pueden subir el tilde le pueden subir a todo pueden combinar con el barrido por ejemplo acá le voy a subir la velocidad al barrido le voy a dar un poquito de 30 por 60 y así combinan los distintos efectos le pueden subir un poquito la intensidad de los vines así no se apagan del todo y tenemos un efecto bueno ya lo están viendo ustedes super interesante otra cosa pero esto es lo mejor creo que tiene el programa voy a sacar esto voy a subir solo esto y voy a dejar esto voy a sacarlo esto también no sirve para nada y supongamos que nosotros estamos ejecutando ahora y decimos bueno hay que correr los cabezales un poquitito a la derecha para que el efecto sea bueno estamos ejecutando estamos ejecutando nuestro efecto estamos en pleno show venimos a pan y lo movemos y nos sigue haciendo el efecto con pan y todo con todo nos hace el efecto no es que solo el tilde aunque se suba el pan también lo voy a hacer voy a subir un poquito el paneo para que vean que se mueve también el pan voy a bajarlo 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 para que se mueva un poquito nomás esto no podríamos hacer que se mueva un poco menos si ahí está y como pueden ver yo podría ponerlo donde se me cante para otro lado por ejemplo directamente y para acá grabar esto en una posición en posición 2 por ejemplo siempre como un override recuerden posición 2 ejecuto clear y me queda en la posición que yo le había dejado y eso sería un éxito es lo mejor que tiene el programa mientras estamos ejecutando podemos grabar en los en esto sería igual exactamente lo mismo tenemos un submaster de velocidad podremos hacer un montón de cosas también acá podemos en vez de hacerlo por intensidad podríamos hacerlo por color le voy a hacer uno rapidísimo uno red ahí nos dice speed on red swing off red voy a hacer uno rápido bien rápido que yo lo que siempre hago en estos casi siempre lo hago con los leds voy a subir la intensidad de los leds voy a hacer este le voy a pegar un poquitito voy a darle 45 de velocidad barrido rojo le voy a poner esto por ahí está bueno hacerlo con en vez de con el bar con los colores con directamente con el con la intensidad del led así lo vamos los colores después los ponemos nosotros pero bueno pero por ahí con los colores les voy a enseñar una cosa interesante también hacer se la voy a mostrar ahora que podemos superponer perdón ya casi me mando la cagada podemos superponer barrido green entonces cuando estamos ejecutando voy a poner click voy a abrir la consola virtual voy a cerrar esto voy a abrir la consola virtual vamos a venir acá y podemos superponer este barrido con este otro como pueden ver queda súper interesante lo único que estaría bueno dividirlo en mi consola virtual tengo hasta los 20 canales en mi consola virtual en mi consola mini tengo los 20 canales y puedo seguir hasta el 20 así que puedo poner más más elemento digamos acá lo separaría por los dos el barrido del rojo con la velocidad y el barrido del green con su velocidad pero como ven queda súper interesante mientras estamos recuerden mientras estamos ejecutando también podemos sea lo que sea podemos tocarlo y guardarlo directamente vamos a hacer después un video sobre el record pero esto sería casi todo siempre recuerden que los efectos se graban siempre casi siempre 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 que estemos haciendo un time con una cuba list siempre en overray siempre bueno chicos espero que les haya gustado ahora si grabé con micrófono lo voy a subir recuerden unirse al grupo de telegram denle un me gusta al video y en el grupo del telegram comenten su fiesta y sus dudas nos vemos chicos